Más adelante le tendré la historia completa. Hoy en la madrugada se desgajó un cerro a la altura del kilómetro 36 de la autopista Chamapa-Lechería, esto en Coajimalpa, con dirección a Interlomas y a consecuencia de las lluvias. Dos carriles quedaron bloqueados por toneladas de tierra. La barda perimetral de dos viviendas se derrumbó, así como un poste de luz, lo que provocó el corte de la energía eléctrica en algunas casas de la zona. No hubo lesionados, pero la autopista Chamapa-Lechería estuvo cerrada hasta las 10 de la mañana en que reanudó sus operaciones normalmente.